¡Suscríbete al canal! Este es el primer vídeo que veis, ya hemos hecho el Detector de Aje Flores, creo que se llama, y vamos a hacer todos los vídeos que vienen. Así que nada, chavales, os dejo por aquí las etiquetillas, si subo el álbum completo, que seguramente sí os dejo la etiqueta del álbum completo reaccionado. Y nada, chavales, un besazo a todos, vamos a darle fuerte y vamos a entrar en 3, 2, 1, tiempo. Si es el primer vídeo que ves mío, pues te aconsejo que si te quieres suscribir, que está el botoncito aquí abajo, y activa la campanita ya para que te lleguen las notificaciones, y yo, lo tienes hecho, ¿eh? Vale, vale, ¿cómo que? ¡Claro que sí, coño! ¡Ojo! Estos beats me vuelven putamente loco. ¡Sí, coño, lo hicieron! No, chavales, fuera, fuera de broma, ¿vale? Sin, aquí, a muerte. Eh, sí, ¿vale? Lo único que tengo que decir, sí, lo hicieron. Me parece espectacular la portada, ¿eh? Te lo tengo que decir, me suda tres huevos, todo lo demás. Me parece espectacular la portada. Esta canción cuando entre... Bueno, Duki ya ha entrado, pero se va a seguir sin ritmo, pero yo quiero ver Tangana aquí. Tangana aquí con sus flows, tío, travieso, travieso, típico al Spanish. Vamos a verlo. Yo digo que ahora el que entra es... Kea. Creo, ¿eh? Creo, porque... Porque como viene la letra, yo creo que es Kea. Pero lleva una letra muy dura, ¿eh? Bastante dura, sí, la verdad. Lleva una letra bastante dura, me mola. De verdad, no sé qué tiene, tío. No sé qué tiene. Quiero seguir escuchando esta mierda, pero la tengo que parar, porque si no me van a hacer con el vídeo. ¿Veis? Esto es una bola de papel, ¿no? Y a tomar por culo. Me mola bastante esta vaina, está bastante chida, ¿vale? Está bastante chida. Y es que sigo recalcando la portada. O sea, hay portadas típicas que dicen, mira, es que esa era una imagen y ya está. Duki ha dicho, no, no, tú pones letra ahí y que el chaval la vaya siguiendo. Y es que es lo que hacemos, guay. ¿Por qué es tan buena? O sea, me parece un estilo súper duro. Si os lo digo, me parece un estilo súper duro. Muy de romperla. Esta canción es para romperla, para decir, mira, chavales, me suda los huevos todo. Yo aquí la venía a romper. Porque además con mucha gente que la va a romper. Entonces, yo creo que esta canción la va a romper, de verdad. Va a ser uno de los grandes hits de este álbum. Me está gustando esta más que te traje flores, ¿eh? Pero la de te traje flores es para momentos en que te tienes que venir arribísima, ¿no? Que dices, mira, es que me quiero morir, pues te la pones. Y tú dices, ah, mira, y sales volando para la luna, ¿vale? Pero esta, este te pones, tío, y dice, pues yo qué sé, te pones a pegar aquí un rumbiote bueno, ¿sabes? Mueves el culo. Mueves el culo. Mueves el culo. La puta quiero otro visión, voy a bañarla con Chandón, negociando otro millón, no me pasa el calentón. Creo que es que A, ¿vale? Porque yo creo que... No, no, oce Tangana. Este, el chico de Madrid, puta, vale, este es Tangana, este es Tangana, chicos. Este es Tangana. ¿Cómo va a entrar? Me pongo así porque no me esperaba que Tangana estuviese en este álbum. No me esperaba que un español participase en este álbum. Por favor, queda España muy arriba. Te diré luego, ¿eh? Te quiero. Que perro, tío, qué bien la has hecho. Solo te tengo que decir que bien la has hecho. Hostia, tío, qué bueno. Y te has montado como una especie de estribillo ahí, ¿no? Conto, mami. Le voy con dos. Llega hasta el piso. Así le meto yo. Vuela millón. Está sabroso. El chico de Madrid, puta, el español. Es que, tío, eres un perra, ¿eh? Me mola, tío, porque voy adquiriendo... Parecerá coña y a vosotros diréis, pero este tío de qué coño está hablando. Voy adquiriendo conocimientos musicales a medida que voy racionando. O sea, voy adquiriendo entonación, voy adquiriendo... Inspiración para letras, voy adquiriendo estructuras métricas. De verdad. Es que me mola, tío, me mola. Seguiré con esta mierda mucho tiempo. ¿No? ¿Qué? Espérate, espérate. Todavía parada. ¿Por qué Kea en las dos canciones que he oído en la de nivel y en esta tiene el tono súper elevado? ¿Se han dado cuenta de que le va mejor el tono elevado? En plan, porque antes era como más sólido, no más grave. Ahora tiene el tono hiper, ultra, mega elevado. Así os lo digo, está como súper arriba. Pero le queda genial, ¿eh? Le queda genial en esta ocasión. No sé. En la de nivel, si la escuchaste también, había una parte que se le subía el tono a muerte. Y en esta también tiene algo de tono arriba, ¿eh? Ojo. Ojo que se puede estar descubriendo un nuevo Kea. Mucho gente. Nada, chavales, pero la parte que llevamos es brutal, ¿eh? La parte que llevamos esta ocasión me parece tremenda. O sea, pero cuando digo tremenda es que yo diría... Chicos, me quito el sombrero. ¿Y ahora qué pasa? ¡Oh! 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 ¿Que nos han dejado casi un minuto para que hagamos un frío aquí o qué? ¡Hostia! Nos han dejado casi un minuto para hacer un puto frío y aquí no hay nada. ¡What the fuck! Tremenda. O sea, esta vibe por ahora es la mejor que he escuchado. Pero de ritmo o de reggaetón. O sea, de reggaetón no, de salseo duro, ¿vale? Porque no llega a ser del todo reggaetón. Sí que tiene un poquito ahí, pero no llega a ser del todo reggaetón. Así que nada, chavales. Espero que os haya molado. Espero que le deis el like, suscripción. Ya sabéis, botoncito rojo y activad la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo que va a ser el de... Espérate, hipbois ya la tengo racional. Que os la pondré por una etiqueta seguramente. Y vamos con señorita de Duki solo. ¡Vamos ya! ¡Suscríbete al canal!